La noche llega a su fin, comienza el amanecer, pero el pasado aún me atormenta Y trae con ello un sentimiento que es de luz y oscuridad No sé si tendré el valor de poder contigo estar luchando unidos Mi futuro es incierto y confusión llena hoy mi interior Dos fuerzas luchan en mi ser para conquistarme Y en mis sueños yo te vi tan inalcanzable Es como un juego, mi vida se tornó como dos caras de una moneda Han confundido de qué rumbo seguir a mi camino Inevitable, pues tu luz tan lejos las sombras con un cálido brillo Siéntelo, aquí estoy, lo puedes percibir Mi futuro, entrelazar junto a ti Siéntelo, aquí estoy, lo puedes percibir Siéntelo, aquí estoy, lo puedes percibir Mi futuro, aquí estoy, lo puedes percibir